Hola gente que tal estáis, espero que estéis todos muy bien, os voy a enseñar esa cosita que os dije en el vídeo anterior, ese nuevo juguete para el taller, bueno espero que os guste bueno aquí lo veis, el nuevo juguete para el taller, hasta ahora me iba paneando con uno que tenía, que bueno lo sigo paneando, pero que es más, más pequeño y bueno ha perdido ya un poco de fuerza yo decidí cogerlo de 500W, lo normal es de 350, 375, pero bueno como sé que alguna vez le voy a meter un poco de caña con material muy duro y voy a tener que insistir bastante, pues bueno para que no sufra mucho lo he cogido a 500W, está alimentado a 230V, tiene una autonomía continua a 15 minutos y bueno tiene nuevas velocidades, la cual la mínima es de 280V y la máxima de 2350V, el portabracas una capacidad para brocas hasta 16 milímetros, bien tiene un protector que el que tengo ya viejo que la verdad está muy trabajado y no lo tiene, está muy bien, podemos maniobrar siempre que necesitamos y luego lo volvemos a bajar, en caso de que es insuficiente toda esta pantalla, bueno pues aflojando estas dos palomillas que tiene aquí, bajamos otra que tiene por dentro contamos con una buena mesa de trabajo, eso es importante, que sea lo bastante amplio para poder trabajar cómodamente, amplia y segura trae también la mordaza, me la incluyeron en la oferta, bueno si la mordaza no la trae pues tiene un coste de 25 o 30 euros aproximadamente, tiene 4 de tornillo, yo lo tengo solo sujeto con 2, apretándolo con la mano, no hace falta apretarlo con la llave, apretándolo con la mano es suficiente, si tuviera que insistir y hacer unos taladros en los cuales tengo que hacer más fuerza de lo normal, pues entonces le pongo los 4, bueno, la pongo donde yo necesite, para antes, para atrás, para los lados, para donde necesite, tenemos ahí una escala de grado y de inclinación, eso que quiere decir, aflojando una tuerca que tenemos aquí abajo, podemos inclinarlo hasta 45 grados bien a la derecha o bien a la izquierda tenemos la palanca para aflojar y apretar la mesa de trabajo, que como veis tiene un buen diómetro o sea, está muy bien hecha esta máquina, bueno, tenemos botón de encendido, botón de apagado y aquí tenemos una palometa al igual que a este otro lado tenemos otra palometa, esta os explico ahora para que sirvo, os voy a explicar una cosita cuando se compra un taladro de estos, como ha sido mi caso, al hacer taladros sobre metal, esta broca oscilaba esta broca es de 6 milímetros, pero el agujero no lo hacía a 6 milímetros, porque oscilaba hacia los lados, eso se debe a que no está calibrado de fábrica, entonces es cuestión de aflojar esta tuerca de aquí y este tornillo que tiene aquí para meter un destornillador plano, lo vamos moviendo poco a poco, vamos haciendo comprobaciones y en el momento que nos hace el agujero exacto, el diómetro exacto, apretamos la tuerca y ya está, calibrado no tenemos que tocarlo más, la profundidad máxima del husillo, el husillo tiene una profundidad máxima de 5 centímetros y medio, lo cual para mí está muy bien, el que tengo alcanza 8, pero bueno, es muy difícil que haga uso de esos 8 centímetros tenemos esta otra palometa, que es para ajustar la profundidad que queremos en cada caso ahora vamos a ver como se cambian las velocidades, para cambiar las velocidades, esto ya está flojo pero bueno, tenemos que aflojar este tornillo, lo abrimos aquí y según lo que vayamos a taladrar y el diámetro de broca que vayamos a utilizar, tenemos que poner uno u otro bien, mismamente en las instrucciones, nos pone otra tabla, que es muy parecida a esta solo que nos pone los diámetros de broca, por ejemplo, yo tengo puesta 6 milímetros para taladrar metales a cero, es a 800 vueltas, es la número 5, entonces yo me vengo aquí y busco 800 vueltas, que es esta de aquí bien, entonces lo que me pone abajo, es que es la A2, bien la polea que transmite la marcha, la fuerza, es por letras, esta es la A, la B y la C bien, la polea, esta de aquí, que es la que transmite el movimiento al portabrocas, va por números 1, 2, 3 y 4, la tengo puesta bien, a 300 vueltas, la A2, también puesta, esta va a correr con esta 2 bien, ahora os explico como se cambia, flojando la palomilla de este lado que os enseño antes esta, y flojando esta otra, nosotros ahora empujamos el motor hacia nosotros, y ya esta flojo, ya podemos cambiar vais a comprobar, si compráis uno de estos, que esto se mueve y se saca, fijaros, esto sale para afuera, al igual que sale también esta pieza de aquí abajo, no os preocupéis por eso, no pasa nada, esto tiene que ser así, bueno supongamos que ya tenemos las velocidades cambiadas, bueno, pues para apretarlo, simplemente tenemos que empujar, de esto, y del otro, del otro lado, de estos pasadores, a los dos, tenemos que aplicarle una ligera presión, si puede ser a la vez, mejor, yo como ahora mismo tengo una mano ocupada, pues os la hago con una para que lo veáis, pero tiene que ser de los dos lados a la vez, mucho mejor, para evitar que queden torcidas las poleas, cuanto más derechas, mejor, entonces bueno, empujamos, y tensamos, no hace falta tensar mucho, una vez de que ya lo tengamos en su sitio, apretamos esta palometa, y la del otro lado, y ya nos queda en su sitio, esta tapa, debe de estar puesta, y el tornillo debe de estar en su sitio, si no está bien puesto, no funciona, porque esta pieza, activa un botón que tiene ahí, si ese botón no queda activado, por mucho que le demos al botón de encendido, no enciende, bueno, el sonido que hace cuando funciona, está muy bien, no no es un sonido para nada que moleste, pero bueno, si es aconsejable utilizar cascos o tapones, voy a ponerlo en marcha para que veáis lo que se escucha, en este caso no funciona, no funciona porque está la tapa abierta, ¿ves? no funciona, tiene que estar la tapa en su sitio, y bueno, con el tornillo puesto, ascendemos, ¿veis? está calibrada, está calibrada, no oscila, pero de nueva, puede ser que la broca, la veamos bailar de un lado para otro, como os dije antes, es cuestión de calibrarla aquí, pasamos aquí, movamos aquí, vamos probando, y al momento, cada que la usar exacto, apretamos, paramos, y ya está, ya la tenemos listo para usar, así que con esto ya podré hacer esos taladros que hasta ahora me eran muy difíciles con el que he tenido hasta ahora, puesto que también, ya le podía meter broca de hasta 10 milímetros, ya le podía meter broca de hasta 10 milímetros, y tenía mucha menos potencia que este, y también, bueno, por el tiempo que ha trabajado, pues la potencia que ha perdido. Pues aquí está, pues aquí está, pues aquí está, pues aquí está, pues aquí está el jugatito que os quería enseñar, así que si queréis compraros uno, yo os aconsejo, pues claro, este, yo ya lo he estado probando, y es el que conozco, entonces, aquí tenéis una opción de compra, si queréis haceros con uno, tenéis un modelo más alto, y tenéis un modelo más bajo que este, este es el modelo medio, tiene 62 centímetros de altura, tiene un peso de 16 kilos y medio. Bueno gente, pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, si queréis compraros uno, cuando ya tenéis una idea de cómo va el que tengo yo, y nada más, a mí lo que más me gusta de estas cosas, todas son las bolsitas, y los plástiquitos de burbuja, ahora como ya me he quedado sin bolsitas otra vez, pues tendré que comprar otro para, lo que tiene que ser un poco niño, bueno, pues nada, hasta el video que viene, que tengáis buen fin de semana, y que lo paséis muy bien, chao.